Totote, Benjamín Mora, y ahora, ¿va a ir al bar o qué pasa, Lara? Sí, correcto, ya va Fernando Hernández al bar, hizo la seña, después de ese diálogo que bien mencionas, una discusión con Benjamín Mora, Mora le reclamaba que no estaba diciendo nada, le advirtió Fernando Hernández que ni una más, y ya vuelve del bar. No hay nada, a ver, le dice a Mendoza, no, no seas, sí, no seas manchado, va a ser roja, se va Omar Mendoza, y reclama Mendoza, no te hagas Mendoza. Tito, explícame esto, Tito, explícame. La última vez que vi una jugada así fue Banfield contra Boca, Hugo, en donde, digamos, lo tocaron igual, a Riquelme por la espalda, ahí está, sí. Aquella de Cavani. No, no puede ser. Bueno, yo la última que recordaba era la que siempre le habían hecho a Riquelme, pero está, es inentendible por parte de Mendoza. Es absurdo. Inentendible. Es una agresión. Es totalmente absurdo que los jugadores cometan una desconcentración de estas características sabiendo que hay barrio. Es inadmisible, es incompatible.